Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook Mundo Hispánico. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Espero que estén muy bien. Feliz jueves. Ya casi se llega el fin de semana. Hay que, pues, aprovecharlo al máximo. Tratar de disfrutar y hacer las cosas que debemos de hacer, ¿verdad? Quiero comentarles mi crónica de hoy en Mundo Hispánico. Tiene que ver con uno de esos errores comunes de que muchas veces cometemos. ¿Saben que el alcoholismo es un problema más frecuente de lo que uno se esperaba? Lastimosamente, cada vez afecta a personas incluso aún más jóvenes. Hoy en día se está viendo hasta personas no autorizadas para beber, como en el caso de menores de 21 años aquí en Georgia. Y, pues, lamentablemente es un problema frecuente, creciente en nuestra comunidad. Y ese es el caso que les quiero contar de una historia de una joven... Bueno, ni tan joven, en realidad tiene 31 años, ni tan joven que se diga. Es una mujer ya, una dama de origen hondureño. Ella, aquí en Georgia, acaba de ser arrestada. El pasado fin de semana, nada más ni nada menos que por manejar borracha. Y el punto es que no es la primera vez. Justamente hace seis meses, el oficial Peña de la Policía del Cross la detuvo a ella por manejar borracha también. En esa ocasión, él la vio que iba manejando con las luces apagadas y saliéndose de su carril. Y, pues, la arrestó. El fin de semana pasado la volvieron a cachar. Esta vez lo que ella hizo es que iba muy despacio, manejando muy lento. Y el oficial Peña vio que estaba obstruyendo el flujo vehicular, también la paró. Vio que era la misma mujer, se la levantó, la llevó presa. Mira, un DUI, estamos hablando de gastos de más o menos 10 mil, 12 mil dólares en lo que son multas, abogados, etc. Aparte de eso, que para uno de inmigrante se expone a la deportación. Triste realidad, ¿no? A veces venir a este país, llegar tan lejos, sacrificarse, sacrificar los nuestros para venir y terminar tal vez deportado por una tontera. O sea, pero bueno, lastimosamente hay gente que no aprende la lección. Dos veces en seis meses para Ingrid es de verdad. Se lo ganó, ¿no? Pero ahí en la fotografía que le tomó a la oficina del sheriff se le ve llorando con sus grandes lágrimas. El oficial Peña también le suplicó, le imploró que no la llevara, pero nada importó. Peña, de hecho, es uno de los oficiales en Georgia que más conductores borrachos ha capturado. De hecho, se ha ganado premios. Así es que difícilmente uno se le va a ir a Peña. Difícilmente, si Peña lo paró y él considera que va borracho, es segura cárcel. O sea, lastimosamente no. Y bueno, al final de cuentas le hizo un favor a la gente porque imagínate si esta persona borracha va, choca, mata a alguien más, mata, se mata a ella misma. O sea, eso no tiene solución. Eso no hay dinero que lo pueda comprar. Sé que al final de cuentas Peña de una manera indirecta le está haciendo el favor a la gente porque por la fuerza, con cárcel, pero está haciendo que entendamos que eso es un error, que no debemos manejar ebrios. Pero bueno, mi gente, vamos a ver. Esa es la de nunca acabar todos los fines de semana de lo mismo. Los nightclubes haciendo mucha billeta a costillas de la pobre gente que va y les paga. No a la fuerza, obviamente, a nadie tiene ahí a la fuerza, pero va y suelta todo su dinero y después termina en un gran problema legal. Que nadie les ayuda y nadie, ahí nadie va a ir a sacarlos, ¿verdad? Y por cierto, les cuento que estoy aquí en el Pollo Pelón. Pollo Pelón es un negocio, un restaurante de un pollo exquisito. Acabo de degustarlo y probarlo por primera vez. Este negocio aquí en Duluth, en la ciudad de Duluth, Georgia, está en Plaza Hill y la Club Dry en la intersección. Aquí en el mismo centro comercial donde está el gimnasio. Y mañana vamos a tener un evento ahí, el Día del Niño, el mañana 3, mañana 30 de abril, a partir de las 3 de la tarde en adelante. Vamos a tener un evento grandísimo donde vienen muchas figuras conocidas, donde vienen también juguetes, se estarán regalando a los niños. Traiga a sus niños y venga a probar este pollo, este pollito exquisito. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Yo ya lo degusté y estuvo exquisito. Y pues bueno, quise hacer el like desde aquí para dejarles saber mi crónica de hoy, pero también invitarlos mañana. Si viven en Georgia, en el área metropolitana de Atlanta, quieren venir a conocer Pollo Pelón, Plaza Hill y Club Dry, véngase con su familia, van a disfrutar este sabroso pollo y muchas sorpresas. Habrá regalos para los niños y tanto, muchas cosas positivas. Aquí los espero mi gente, cuídense, su amigo y su reportero Mario Guevara. Recuerden, lo veo primero aquí. Hasta la próxima.